Listo mis amores, Day, Tuesday, May, Five, 2020, como título, la división. La división es una operación matemática que se encarga de repartir en cantidades iguales una cantidad. ¿Listo? Vamos a trabajar hoy la división. Vamos a recordar los tres minutos de la división. El número que dividimos, al que vamos a dividir, 8456, se llama dividendo. Dividendo. El número que nos divide se llama divisor. El resultado que nos da la división, que nos hará acá, se llama cociente. Y lo que nos sobre, se llama residuo. Listo. Quiero que todos estén pendientes a la explicación. Yo el cuadro del video lo voy a dejar en la plataforma para que ustedes copien. Entonces, vamos a hacerlo con palma. Primero, van a ver a la explicación. ¿Viste? Primero van a poner mucha atención en la explicación. Como hay la cifra del divisor, separan una en el dividendo. Bien. Un número que multiplicado por cuatro, mire o se acerque a 8. ¿Cuál sería? Muy bien, mi amor. Dos. Dos de cuatro, cuatro, ocho, 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 seis. Vamos a la siguiente cifra, que es el cuatro. Un número que multiplicado por cuatro, mire o se acerque a 5. Uno. 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 Uno por cuatro, cuatro a cuatro, seis. Va a la siguiente cifra, que es el cinco. Ahora, busco en la tabla del cuatro, un número que multiplicado por cuatro, se acerque a 5. Uno. Muy bien. Ok, no me escucho. Uno por cuatro, cuatro, a cinco. Me sobraría algo. Vamos a la siguiente cifra, que es seis. Ahora, busco en la tabla del cuatro, un número que multiplicado por cuatro, mire o se acerque a 16. Cuatro. Uno. Cuatro. Cuatro. Uno. Cuatro. Bien. Cuatro por cuatro, 16. A 16, seis. Este sería nuestro residuo, el cero. ¿Listo, mis amores? Ahora, vamos a hacer la prueba de la división. La prueba de la división, la hacemos multiplicando el cociente por el divisor. Y nos tiene que dar como resultado el diner. Entonces, vamos a multiplicarlo acá mismo. ¿Cuatro por cuatro? 16. 16. 16. Seis y llevo un. ¿Cuatro por una? Cuatro. Más una. Eh, cinco. Cinco. Cuatro. Cinco. No me dicen. Cuatro por dos, ocho. 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 ¿Esta división? No quedó correcta. Correcto. 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 Saúl se acerca. Quiero explicarles una cosa. Hoy en la clase estoy explicando cómo se realiza la división por una cifra. ¿Listo? En la plataforma encuentran un quiz donde realizar cuatro divisiones. ¿Listo? Les voy a mostrar. Les voy a compartir la pantalla para mostrarles. Bueno. Aquí se encuentran. No facilita. ¿Listo, mis amores? Entonces, vamos a realizar una entre todos. Vamos a resolver la última. Para que quede un clave de 10.520. Bien, 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 ¿no? Profe, lo escribimos en el cuaderno. En 5. Sí, señor. ¿Listo? Ah, les iba a comentar. En el quiz, ustedes van a encontrar la línea diagonal porque en el computador no está el signo de división. ¿Listo? Entonces, ustedes van a encontrar el signo de 520 y la línea, esto significa que es división. ¿Listo, mis amores? Si ustedes ven aquí en su pantalla, les estoy mostrando que ustedes reserven el quiz, ponen su correo electrónico, su nombre completo. Analizan la división en su cuaderno y escogen la respuesta correcta. Cada pregunta, cada división tiene más equivalente a 25 puntos. ¿Profe, la vamos haciendo? Listo. Vamos a... ¿Profe? ¿Profe, la vamos haciendo? Sí, mi amor, junto conmigo todos lo vamos a hacer. ¿Listo? Vale. Bueno, como habíamos siempre en el divisor, se va a una en el 10. Uno divide en cinco. ¿No lo puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque uno no lo puede repartir en cinco. Es como si ustedes tuvieran un 15 para repartir entre cinco amigos. No más repartir entre cinco amigos. ¿Listo? Entonces, lo que... El siguiente don. ¿Cómo se acerca a 10? El 2. 1. El 2. Muy bien. 2, 5, 10. ¿A 10? 6. 0. Ya no. La siguiente don. La siguiente don. ¿Qué es lo que vamos del 5? Vamos del 5. 5. Muy bien, vamos. 5. Un número que multiplicado por 5 me dé 5. 1. 1 por 5, 5, 5, 6. Bajamos la siguiente cifra que es 2. Un número que multiplicado por 5 me dé 2. No se puede. 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 Bajamos la siguiente cifra. Bajamos la siguiente cifra. Bajamos la siguiente cifra. Bajamos la siguiente cifra. Ahora sí, puedo bajar la siguiente cifra. No se puede bajar la cifra sin antes colocar un cero. Este cero me dice que el dos no se pudo dividir en cinco. Por tanto, tuve que bajar la siguiente cifra. ¿Listo? Ahora sí, un número multiplicado por cinco me dé veinte. Cuatro. 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 Cuatro por cinco, veinte. A veinte. Cero. Otra definición exacta. Exacta me dice que no hay decido, no me sube nada en este plazo. ¿Listo? No hay decido. La vamos a probar. ¿Cómo lo vamos? Multiplicando. Multiplicando, profe. Multiplicando, ¿qué, profe? Cinco por cinco. Dos mil ciento cuatro por cinco. Dos mil ciento cuatro por cinco. Dos mil ciento cuatro por cinco. Ahora la decisión se llama doscientes. ¿Listo? Y como preguntamos, ¿de qué va a dividir? Vamos a multiplicar doscientes. Veinte. 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 Dos. Cinco por cero. Cero. Y dos, dos. Y dos, dos. Y dos, dos. Y dos, dos. Cinco, ¿de una? Cinco. Cinco. Diez. 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 Correcta la división. Yo compré yo como para alberia, para la niña, o grande. Sí. las otras también las hacemos en el cuaderno en el cuaderno es práctica cuando me tiras la piedrita yo iba arriba ahora estamos como te va bien ya terminamos si lo hicieron muy bien por ahí vi una señorita que estaba como recostar ¿listas mis amores? ¿voy ahora? ¿listas? 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 Charo, dejábamos listar, Charo no es que estamos haciendo la vida ya, ma eh, si era mi prójano bueno hola Mariano voy a ver una pregunta ¿cómo se llama este número al que dividimos? dividendo dividendo dividendo, muy bien ¿y este número al que dividimos? multiplicando divisor divisor divisor, muy bien divisor un número al que dividimos un número multiplicado por nueve se acerque a cuatro no hay, no hay profe no hay no hay no hay un número multiplicado por nueve se acerque a cuarenta y cinco cinco por cinco por cinco por cinco cinco por nueve cuarenta y cinco a cuarenta y cinco cero 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 prueba, espérate ¿cómo? prueba, espera que mi hermano se dejo, eh kilometro mi amor, mis amores señora mira let's compañero ya profe siempre luego ¿qué métodos hace? poner cero ¿no? Me voy a bajar la siguiente cifra, pero antes coloco el cero. Este cero me invita a que hacemos la siguiente cifra. Aquí puedo bajar la siguiente cifra, que es 8. La número número que me cae por 8, digo por 9, que se acerque a 8. Entonces, ¿qué hago? Ponemos un cero. Cero mismo. Y nos quedaría la división. ¿Qué interesante esta división? ¿Cómo nos quedó? Muy interesante. Vamos a probarla. A ver si nos quedó bien. Vamos a multiplicar el cociente por el división. 9 por 0. Cero. ¿Cero cero? Cero. ¿Tres cinco? Por el 35. 35. Y ahora, subo el residuo. Mira que el residuo fue 8. Subo el residuo. Ocho. Cero. Cinco. ¿Y cuánto? ¿Me quedó bien? Sí. Sí. Sí, mis. Sí, mis. Sí, mis. Ahora, van a hacer ustedes una solitos en su casa. ¿Listo? Les voy a colocar muy fácil y me van a decir el resultado. ¿Profe, inventada? ¿Ya, por favor? Sí, mis. Sí, profe, sí. Sí, profe. Sí, mis. Nos quedan 10 minutitos. Mami, son las 10 y 6. Son las 10 y 6. Son las 10 y 6. Un número que se hizo. Tres. 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 ¿Para? A ver, ciento nueve centígrados en tres, dividido en tres. ¿Está más fácil? Tres. Tres. ¿A quién ya le dio el resultado? A mí. Ya, acabé. Tres segundos. Tres segundos. Tres segundos. Tres segundos. Profe, ya acabé. ¿Quién me está viendo? ¿Señora? ¿Quién la, la nombre del estudiante? Creo que no reconozco su nombre. Alan. Alan. Los albaraos. No reconoce la voz. Robert, ya acabamos. Y Alan a cero. ¿Cómo dice? ¿Señora? Va, va. Va, va a salir abajo. No, no, no. Me dio, no, el ciento noventa y tres. Tres por tres. 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 Tres por tres, nueve. Ya acabamos todo. Ya profesor, ahora sí, ya acabamos todo. ¿Y tú? Pero mi amor, ¿tiene el resultado? ¿El resultado? 993. No sé. Ahora, una por tres. 393. Ah, no, tres tres. 331. 393. No sé, 331. 331. 900. 993. 990, no sé. 331. 331. 393. Amuel, la respuesta es una chica. 331. Los hermanitos hermanos también le dijeron 331. Excelente. El resultado es 331. Recuerden que el cociente es el resultado de la división. ¿Listo? Es el cociente. Bueno, mis amores, que tengan un excelente día. Nos vemos el viernes. ¿Listo, mis amores? Bueno, doctora. Gracias. Gracias, profe. Que tengas un buen día. Gracias, profe. Chao, profe. Que tengas un buen día.